El vicepresidente de la república confirmó las detenciones, justificó la presencia de los militares en Pando y ha señalado que estas detenciones y estas actuaciones podrían volver. Ustedes saben, ya el gobierno tomó una decisión. Ha habido una reorganización geoestratégica de la presencia militar en el país y habrá siempre mucho más presencia militar hoy en aquellas regiones del país donde la presencia del Estado es débil, fundamentalmente en regiones fronterizas. Es una decisión que se ha tomado y eso va a ser así. Acostúmbrense a ver presencia militar del Estado, presencia de soberanía del Estado, de nuestras Fuerzas Armadas, en regiones anteriormente abandonadas y convertidas en semirepubliquetas de algún par de personas o extranjeras o adineradas. Ahora va a estar presente en nuestras Fuerzas Armadas, fundamentalmente en regiones anteriormente dejadas de lado por el Estado. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación?